Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sean bienvenidos. En esta ocasión celebramos conjuntamente con los ponentes y participantes del 37 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Qué bueno estar juntos esta noche. La Orden del POP tiene el propósito de honrar los méritos de personas guatemaltecas o extranjeras que han contribuido a la conservación, investigación o difusión del patrimonio cultural de Guatemala y de Mesoamérica. Dicha orden es un reconocimiento simbólico concebido con la idea de promover los esfuerzos de individuos o instituciones que dedican su tiempo y energía para este propósito. La Orden consiste en un broche de oro y un diploma que se otorga anualmente en ocasión del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Esta noche recordamos con muchísimo cariño y admiración al doctor Alfredo McKenny, nuestro POP 2013, quien falleció este fin de semana dejándonos su legado, su ejemplo y para nuestra dicha dos de sus maquetas. Este año, el Museo Popol Buh honra a la licenciada Krista Chive de la Barreda. Krista es arqueóloga, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente escribe su tesis doctoral en la Universidad de Bonn. Pronto escucharemos la trayectoria profesional de Krista. Yo me permitiré destacar algunas de sus cualidades profesionales y personales. Ella es una profesional comprometida, líder, enfocada, metódica, académicamente rigurosa, atenta al detalle, visionaria, trabajadora, deseosa de compartir y formar a jóvenes, clara en su sentido de misión y responsabilidad para la comunidad. Guatemala y Alemania se honran tenerla de ciudadana, pero sabemos que es en Guatemala donde está su corazón, pues aquí está Tacalicabá. Las fotos que están viendo nos las envió Krista, sus padres, ella con sus hermanos y acá en un grupo de la siguiente generación. Hemos preparado un corto video para compartir con ustedes la trayectoria y la contribución de la licenciada Schiller. Al final del mismo, varios colegas aprovechan a felicitarle. Disfrutemos, por favor. Krista Chiever de la Barreda nació el 13 de diciembre de 1956. Posee la nacionalidad guatemalteca y alemana. Obtuvo su licenciatura en arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde estudió de 1977 a 1984. Actualmente desarrolla su proyecto de disertación del doctorado en Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn en Alemania, con el tema, el desarrollo de la institución real temprana en Tacalicabá. Krista cuenta con una vasta experiencia dentro del campo de la investigación arqueológica. Durante 35 años ha dirigido y colaborado con diferentes proyectos en importantes sitios como Caminal Fuiú, Río Azul y Tical. A partir de 1987 enfoca todo su interés en la fundación del proyecto arqueológico Tacalicabáj, antes llamado Abáj Tacalic. En el año 2000 es nombrada Coordinadora Técnico-Científica del Parque y desde 2016 dirige el sitio junto con su colega y amigo, el arqueólogo Miguel Orrego, a quien también se le otorgó la Orden del Pop en el año 2009. Krista también es miembro fundador de la Asociación Guatemalteca de Arqueología, de la Sociedad Americana de Arqueología, S.A.A., por sus siglas en inglés, y directora de la empresa consultora en arqueología y conservación Crisar-Cur, Consol. Sus investigaciones la han llevado a organizar talleres, coloquios, mesas redondas, simposios, publicaciones y conferencias en Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Francia y España. Siendo sus principales intereses académicos, la arqueología de la zona de la boca costa del litoral pacífico, el desarrollo de las sociedades tempranas, el estudio de la arquitectura en barro y escultura preclásica, así como el arte lapidario. Los programas que ha implementado en esta importante ciudad prehispánica han tenido énfasis en la investigación multidisciplinaria, como la conservación, prospección y rescate arqueológico. También mantiene un programa de prácticas de campo para estudiantes de arqueología, tanto nacionales como extranjeros. Varios de estos programas han sido desarrollados en cooperación con investigadores internacionales para que el Parque Arqueológico Tacalí-Cabaj formara parte de la lista indicativa de Guatemala, así como para la candidatura, nominación e inclusión como Patrimonio Cultural Mundial ante la UNESCO. Tacalí-Cabaj es una de las ciudades más antiguas localizadas en la boca costa suroccidental de Guatemala. En el Asintal, Retaluleo, posee una extensión de 30 hectáreas donadas por la familia Ralda, y fue fundamental para el sistema de rutas de comercio a larga distancia durante el periodo preclásico. Es gracias a la ardua labor arqueológica desarrollada por Crista, Miguel Orrego y su equipo, que sabemos que su historia y ocupación abarca 1700 años, desde el año 800 a.C. hasta el 900 d.C. En épocas tempranas compartió los valores culturales con la civilización Olmeca, una de las primeras en Mesoamérica, para posteriormente desempeñar un papel protagónico en el desarrollo de los cánones de la cultura maya temprana. A lo largo de toda su historia, Tacalí-Cabaj desarrolló un programa escultórico extraordinario que refleja las expresiones artísticas de ambas culturas. Durante el preclásico tardío e inicios del clásico temprano, hay evidencia de fuertes relaciones comerciales con la ciudad de Kaminal-Huyú, alianza que produjo un gran desarrollo y riqueza a Tacalí-Cabaj. La hegemonía de esta ciudad continuó hasta finales del periodo clásico tardío, cuando su población parece haber abandonado la gran metrópoli que los albergó durante siglos. La riqueza cultural y el impulso científico que Krista ha aportado a Tacalí-Cabaj fueron fundamentales para que el 19 de septiembre de 2023, la ciudad fuese inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, uniéndose así a lugares emblemáticos como Quiriguá, Tical y la ciudad de Antigua Guatemala. Descubrimientos como la escultura, el cargador del ancestro, conformada por cuatro fragmentos que completan una escultura columnar monumental de 2.30 metros de altura, mezcla el estilo de la tradición escultórica olmeca y maya. El peculiar altar 46 apodado, Piecitos, por su forma tan curiosa, que fue utilizado en las celebraciones del solsticio de invierno, la Estela 87, que fue resultado de un estudio colaborativo entre varias instituciones e investigadores, y los entierros 1 y 2, que contenían centenares de vasijas y ofrendas de jade, sofisticados ajuares funerarios que acompañaron a los grandes reyes de Tacalí-Cabaj en su viaje hacia el inframundo. Gracias Krista por su visión, desempeño, liderazgo e inquebrantable fortaleza. Sabemos que ha dedicado su vida a la carrera que la apasiona, la arqueología, que ha superado obstáculos y que jamás ha dejado de poner en alto a la cultura de Guatemala. Gracias por compartir con todos los guatemaltecos sus investigaciones y por preparar a las nuevas generaciones de arqueólogos al incluirlos cada año en los programas de campo. Su labor ha sido titánica y merecidamente reconocida, tanto a nivel nacional como internacional. Quiero enviar un saludo de felicitación a Krista Schieber, colega arqueóloga de la Niga, por el agradecidísimo premio, por el trabajo que ha realizado, gran esfuerzo de todos estos años, por llevar a Tacalí-Cabaj al lugar que se merece, como en uno de los sitios más importantes y ahora patrimonio de la humanidad. Así que un merecido y un gran abrazo a Krista. Felicitaciones de nuevo. He tenido la dicha de trabajar en Tacalí-Cabaj como restaurador de cerámica prehispánica. Krista, muchas felicidades por la orden del POC, merecido galardón que el Museo Popolú le otorga. Es para mí un gusto muy grande saber que la licenciada Krista Schieber de la Barrera, quien es el jefe del Parque Arqueológico, pues va a recibir la nominación del POC del Museo. Felicitaciones a Krista. Y yo creo que es, digamos, un premio, un reconocimiento muy bien merecido. Enhorabuena, Krista. Felicitaciones por el premio a recibir. Un saludo desde San Miguel, Tadezal. Le envío mis más cordiales felicitaciones desde Alemania. Me alegro que usted haya sido galardonada con la orden del POC del Museo Popolú. Su trabajo representa una importante contribución a nuestra comprensión del periodo preclásico en la costa del Pacífico, que nos ayuda a entender los inicios de la cultura maya y también de su escritura. Lo que valoro mucho en su trabajo es también su voluntad de cooperar con los mayas actuales de hoy. Le felicito hoy, también en el nombre de todo el equipo de la Universidad de Bonn. Gracias, Krista. Matios y adiós. Por todo el esfuerzo realizado en pro de la arqueología, conservación y difusión del patrimonio guatemalteco, el Museo Popolú de la Universidad Francisco Marroquín la reconoce con la Orden del POC 2024. Antes de que iniciase el acto, saludé a Krista a la entrada y me dice, yo lo que no sé es por qué me están ustedes dando el POC. Yo le dije, quiero que tenés que ver el video. Y entonces ahí vas a poder saber por qué. Pido a la homenajeada de esta noche, Krista Schieber de La Barreda, nuestra POC 2024, que nos acompaña al escenario a recibir este merecido reconocimiento de manos del doctor Estuardo Mata Castillo, presidente de la Junta Directiva del Museo Popolú. Este es el POC de oro que colocará Estuardo y este es el diploma que le haré entrega yo. El diploma dice, el Museo Popolú de la Universidad Francisco Marroquín otorga la orden del POC a Krista Ilse Gering de La Barreda como reconocimiento a su valiosa labor en el estudio, preservación y divulgación de la cultura mesoamérica. Guatemala de la Asunción, 16 de julio 2024. Firman Estuardo Mata Castillo, presidente de Popolú y Ricardo Castillo, rector de esta universidad. Gracias. 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 Y la homenajeada nos dedicará unas palabras. No voy a hablar libre porque en los cinco minutos se vuelven cinco horas. Gracias a la vida. Si tuviera una bonita voz, cantaría. Gracias a la vida de la cantadora chilena Violeta Parra. Gracias a la vida por los padres que tuve. Mi papá Helmut, que sembró en mí el amor al arte, a las culturas, y me dio permiso de volar. Siempre que lo hiciera con la mente despejada y el corazón bien abierto. Mi mamá Janelore, excepcional en todo sentido, quien además tuvo la virtud de enseñarme o más bien jalarme para poner los pies en la tierra. Ellos son la materia prima con la cual los cuatro hermanos, su servidora, Scarlett, Klaus y Bárbara, fuimos dotados para responder a lo que la vida nos depara, la que hace que la balanza de las decisiones se inclina para tomar este y no el otro camino. Gracias a la vida por tropezarme en este camino con mi esposo Francisco Guillermo para emprender la aventura de una familia con un hijo maravilloso cristián, quien junto con su esposa Baiba ahora nos ha ganado y regalado cuatro nietos, Eva, Marcos, Oliver y Walter. Además, con mi esposo recibí el valioso regalo de tener un asesor gratuito y disponible casi las 24 horas, tanto en mi vida personal como en el jardín de la arqueología, donde se encuentran tantas maravillas. Gracias a la vida por encargarse que los rieles estuvieran alineados para cruzarme con el arqueólogo Miguel Orrego, con quien aprendimos que la arqueología no solo es un jardín en el cual nació el proyecto de vida Takalikabá, sino barrancos y terrenos tenebrosos que con bravura hay que cruzar. Gracias a la vida por la feliz circunstancia que la parte de Takalikabá, Parque Arqueológico Nacional, Patrimonio de la Nación y ahora también Mundial, quedaba en terreno de la familia de don José Luis Ralda González y Rocío González Villadenón, quienes hicieron algo sin precedente que fue determinante para que este proyecto de vida pudiera concretarse. La donación de esta su tierra para que se creara este parque. Gracias a la vida por la oportunidad de pasar importantes momentos y entrañables discusiones con la doctora Marion Popenú de Hatch, quien sabe enseñar a la cerámica y a las estrellas y les enseña a hablar, y quien puso en el mapa de la costa sur y altiplano las tradiciones cerámicas, una de ellas la tradición o cosito de Takalikabá. Gracias a la vida por el privilegio de haber podido trabajar junto con el enorme potencial de resiliencia y sabidurías de los que han colaborado y colaboran con nosotros en el parque. Personas muy especiales con quienes se pudo tener la confianza de construir lo que hace que el Parque Arqueológico Nacional Takalikabá no solo es un parque, sino toda una institución. Gracias por esta montaña sagrada, como los llamo, con quienes podemos ser titanes y hacer lo que este lugar sagrado y milenario necesita para que pueda iluminar las vidas de las futuras generaciones. Hay un pedacito de esta montaña sagrada hoy acá, y quisiera pedirles que se pongan de pie y que les regalemos un aplauso, los verdaderos guardianes de Takalikabá. Gracias a la vida por la vida. Por haber hecho posible que este lugar sagrado, lugar de los ancestros de los pueblos originarios, que me han robado el corazón para siempre, hoy en día continúa siendo lo que ha sido, es y será. Una grandiosa ciudad con un legado único, irrepetible que honra a quienes lo crearon y va a honrar a quienes lo aman. Gracias a la vida, queda alas para un abrazo enorme cuando se vislumbra lo precioso que su manifestación infinitamente diversa se encuentra en cada uno de nosotros. Gracias a la vida. Y nosotros agradecemos a la vida el poder estar hoy homenajeando a Krista. Ahora haremos entrega del premio Juhum. Otra anécdota, pasé al baño y había una chiquitina a quien le estaban haciendo sus chonguitos estrenando zapatos, y le pregunto, y usted viene, era a su papá que le iban a dar un premio. Así es que definitivamente va a subir su señora y su nenita para una foto, y la familia suya también. El premio Juhum se otorga anualmente al mejor reportaje sobre un tema arqueológico prehispánico, colonial, o de la era independiente. publicado en un medio escrito, impreso o digital. Para nominar y para escoger al ganador, se toma en cuenta la información, la redacción, la infografía y la fotografía del reportaje. Agradecemos al jurado calificador de este año, Edgar Carpio, Camilo Luín, Gerald Brunel y Zona Medrano, quienes seleccionaron y evaluaron los reportajes y de una manera muy acuciosa y profesional, escogieron al ganador del día de hoy. Muchísimas gracias por su trabajo. Los ganadores del Juhum 2024 son Ángel García y Nelson Chuyá, con el reportaje San Bartolo, los murales mayas más antiguos, publicado en nuestro diario el 23 de diciembre del 2023. Los galardonados reciben el Juhum de Plata. Un diploma que dice así, el Museo Popol Buh de la Universidad Francisco Maturquín otorga el premio Juhum a Ángel y Nelson, independiente cada uno su diploma, como reconocimiento a su valiosa labor de divulgación de la cultura guatemalteca en la prensa escrita. Guatemala de la Asunción, 16 de julio 2024. Firma Estuardo Mata Castillo, presidente del Museo, Ricardo Castillo Arenales, rector de esta universidad. Y además, reciben una colección de libros. Entre los libros que recibirán, están los primeros ejemplares de nuestro catálogo del día de hoy, que acompaña nuestra exhibición especial, Animales Fantásticos, la fauna en la cosmovisión maya, al igual que el primer ejemplar de la versión revisada y ampliada de cacao, el chocolate en la cultura de Guatemala. Esta versión ha sido patrocinada por la empresa By Cacao, a quienes agradecemos esta noche. además reciben el libro de imágenes de la mitología maya, ahí está el doctor Chinchilla, si quieren que les firme el libro, y A Winter in Central America. Pido por favor a los homenajeados que nos acompañen y harán entrega del premio el doctor Estuardo Mata y la licenciada Coralia de Rodríguez. Aquí está el diploma de Ángel y aquí está el de Neves. Por favor, la familia de los ganadores que subo para la foto. Si se fijan cómo empezó Crista agradeciéndole a sus padres que le dieron alas para volar y ejemplo. Así se empieza. Usted en el escenario celebrando su papá. El día de hoy muy contentos inauguramos nuestra exhibición temporal Animales Fantásticos La Fauna en la Cosmovisión Maya. Dicha exhibición ha sido curada por el arqueólogo Camilo Luín con el apoyo de Carlos González Restaurador y con la oración del zoológico La Aurora. Recordemos que para los pueblos mesoamericanos los animales fueron de gran importancia proporcionaban alimento materia prima para la confección de vestimenta cotidiana y ceremonial herramientas e instrumentos musicales y rituales. Los animales fueron concebidos como sedes con poderes extraordinarios. Esta exhibición acompañada de su catálogo en inglés y español reúne una muestra de los animales representados en los objetos prehispánicos utilizados por los antiguos mayas. Explora el significado que dicha civilización les otorgaba y ofrece información zoológica de algunos de ellos brindada por el zoológico La Aurora quienes están celebrando sus 100 años. Hemos invitado a Claudia Salazar administradora general del parque zoológico La Aurora que comparta algo de ese espíritu de celebración de estos 100 años y algunas imágenes. El catálogo de animales fantásticos estará a la venta en el zoológico La Aurora y así queremos colaborar y generar interés entre los visitantes de ambas instituciones. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Salazar y yo soy el administrador general del zoológico La Aurora. Para darles un antecedente el parque zoológico fue inaugurado el 25 de diciembre de 1924 por el presidente José María Orellana. El espíritu del parque era tener un centro de recreación para los guatemaltecos y también tener en exhibición algunas pocas especies que en ese momento existían en este país. A través de los años el zoológico tuvo sus altos y sus bajos y este no correspondía a una dinámica de gobierno el zoológico era del gobierno en sus inicios. Fue así como en el año de 1963 el gobierno decidió dar en administración este parque a la asociación guatemalteca de historia natural que es una asociación civil, privada y no lucrativa. Le llevó a la asociación unos años tratar de arreglar y de ordenar este parque y toda la dinámica que conlleva su administración la exhibición de sus animales y demás. y en el año 90 el señor Pedro Cofiño acompañado de unos colegas decidieron poner en rescate este recinto. Desde el año 90 para el día de hoy el zoológico ha tenido una enorme transformación convirtiéndolo en no sólo en un parque importante de recreación y de educación para los guatemaltecos sino de un pilar de conservación rescate investigación y estudio de nuestra fauna y de la fauna de todo el mundo. Me complace contarles que tenemos varios proyectos acreditados de conservación como el de conservación de abrones el de conservación de guacamayas el de conservación de lodermas y el de conservación de los pingüinos de Humboldt en un esfuerzo colaborativo con el zoológico de Buval en Francia. El zoológico no es más un lugar sólo donde se exhiben animales enjaulados es un lugar en donde las especies se guardan se reproducen se estudian y en muchos casos en donde existen los últimos ejemplares de la fauna de la tierra porque lamentablemente por población por escasez de recursos por escasez de alimentos estos se quedan sin su hábitat y son los zoológicos quienes han salido al rescate de estas especies es para mí un honor estar aquí esta noche haber colaborado con el catálogo que pone en alto todos los animales de esta época prehispánica que eran tan importantes en ese momento como lo siguen siendo ahora los exhorto a visitarnos a celebrar con nosotros nuestros 100 años y a ponerse la camiseta de hacer este mundo un lugar mejor para la fauna que nos queda el 40% de las especies animales están extintas hagamos algo al respecto involucrémonos y nuestro zoológico es un buen lugar para empezar muchas gracias a ustedes buenas noches para cerrar con broche de oro esta noche queremos como junta directiva del museo Popol Buh reconocer a nuestro profesional dinámico comprometido y sin igual voluntariado del museo Popol Buh siendo cada uno de ellos y ellas los pilares del proyecto educativo quien celebra 26 años de trabajo ininterrumpido las siguientes imágenes captan el trabajo diario de nuestros voluntarios y marcan una narrativa compartida en equipo una sonrisa de satisfacción por la labor realizada el orgullo de poder transmitir el ser guatemaltecos de una manera novedosa y relevante a través de los diferentes tours y talleres ofrecidos todos los niños y jóvenes que aparecen en las imágenes de igual forma muestran cara de asombro goce por lo que escuchan o hacen y gusto por salir de excursión y aprender haciendo hoy también reconocemos el compromiso y ejemplo de Guillermo Corado quien en el 2013 en enero se percata se percata de la invitación anual que hace el museo para que personas que quieran unirse al voluntariado se capaciten Guillermo tiene entonces 74 años se comunica con el museo para ver si aceptan voluntarios un poquito mayores por supuesto que sí le dice Rosana y ese es el espíritu que guía a nuestro museo qué felicidad tenerlos y qué bueno que aporten y ayuden y así es como Guillermo trabaja asiduamente dando ejemplo de entrega puntualidad amabilidad y profesionalismo durante 11 años de enero del 2013 a enero del 2024 las lecciones de vida su espíritu de entrega y ejemplo nos recuerdan que hay en nosotros mucho potencial para servir y continuar generando una labor en pro de los demás confiamos que con Max Dott otro dedicadísimo voluntario de este programa quien su familia continúa anualmente con la tradición de donar los pasteles para el día de visita de orfanatos juntos sean guía de nuestros siguientes pasos iluminen nuestras mentes nos motiven a seguir adelante y sobre todo llevando el ritmo y marcando el compás Max baila Guillermo baila también ahora invito a los voluntarios y a las voluntarias que nos acompañan hoy que se pongan de pie para escuchar unas palabras dedicadas a ustedes y al final poder disfrutar de un merecido aplauso del público pido también a Isabel Aguilar de Corado y a su hija Lourdes y a su sobrina y a Leonor de Thoth sus hijas Cristina y Cecilia y el nieto de Max que también se pongan de pie por favor no sean tímidos cuando más un aplauso y van a ser aplaudidos dos veces porque lo que les queremos decir es que reconocemos hoy a cada uno de ustedes el llegar a poder celebrar 26 años de un proyecto educativo es una inmensa satisfacción es una labor que nos enorgullece y es un legado institucional que esperamos continúe en el futuro estamos muy agradecidos porque cada uno de ustedes ha escogido el voluntariado de este museo como el beneficiario de su labor de entrega ustedes aportan su tiempo su esmero y sus horas de vida y se comprometen a ser parte de un equipo profesional que trabaja incansablemente jubilosamente jubilosamente les agradecemos a cada uno y a cada una y le voy a pedir al público otro aplauso y no podemos dejar de agradecer al departamento UFM estudios quienes editan magistralmente nuestras conferencias mensuales y eventos como este para que puedan estar al alcance de miles de personas en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias al equipo que dirige Stephanie Faya por ejemplo quienes quieran saber más de la economía de mercado ritual en Takalikabaj esta conferencia ya la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube editada muy profesionalmente los invitamos a recorrer la exhibición que incluye más de 50 piezas de animales muchas nunca antes exhibidas siguiendo las pequeñas huellas colocadas en el piso dentro del museo irán encontrando diversas sorpresas en las vitrinas así como material para nuestros visitantes más jóvenes tendrán la oportunidad de apreciar las acuarelas originales de Heatherhurst del mural de San Bartolo el reportaje ganador y las maquetas de ribazul y tical hechas por el doctor Alfredo McKinney los invito también que adquieran su catálogo el día de hoy a precio de exhibición y si adquieren los dos el precio es aún de más exhibición todos nuestros libros están con un muy buen descuento el día de hoy por lo que nos interesa es que sus bibliotecas cuenten con el trabajo que el museo Popol Buh hace para ustedes ya estamos listos para unirnos a celebrar con nuestra Pop 2024 Krista Schieber su familia miembros de su equipo nuestros jugunes y el voluntariado del museo Popol Buh vamos a degustar un exquisito banquete típico preparado por fileas acompañado de una fría cerveza cortesía de CBC y vamos a disfrutar esta velada con colegas y amigos juntos brindaremos por Guatemala y por lo que cada uno de nosotros desde su actuar profesional y personal contribuye y puede aportar al futuro de nuestra patria gracias por estar compartiendo esta noche con nosotros porque no 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 Gracias por ver el video.